Por una maternidad responsable y segura, a pesar de la pandemia de la COVID-19 en la región Piura, el Hospital Reategui continúa brindando la mejor atención a gestantes, así como a gestantes COVID. Además celebran la semana de la maternidad saludable, así lo dio a conocer el coordinador del área de ginecopsetricia, Richard Bluc Mendoza Prando. A partir del día lunes empezaron nuestras actividades por la semana de la maternidad saludable y segura en nuestra institución, Hospital Jorge Reategui Delgado. Estas actividades se vienen realizando año tras año, la cual permite reforzar y empoderar un poco más a las gestantes acerca de todas las actividades y todas las necesidades que tienen durante ese proceso tan importante. Las atenciones en nuestro hospital tenemos dos áreas, informarles que tenemos dos áreas diferenciadas, una que es la atención para las gestantes COVID y la otra es para las gestantes no COVID. Toda paciente al ingresar a nuestra institución ingresa a una área diferenciada donde se le hace, se le entrevista, se le verifica sus documentos, se le llena una hoja epidemiológica para poder hacer su prueba de hisopado, la cual tiene una duración, o bueno, demora el resultado entre 20 a 30 minutos. Después de ello, si es que sale negativa, pasa a recibir o a continuar sus atenciones en la emergencia regular y si es positiva, pues se queda y pasa inmediatamente al área COVID. Bueno, a lo largo de todos estos últimos meses tenemos un promedio entre 35 a 40 atenciones de gestantes que están saliendo positivas, ¿no? Claro, pero casi... ¿Esto es mensual? Mensual, exactamente. Lógicamente que a través de los últimos días se viene a bajado, ¿no? Como sabemos también, pues el número de atenciones a nivel de la región también, los casos, los contagios están disminuyendo y esto también se ve influenciado en los resultados que tenemos día a día. Hasta el momento, gracias a Dios y con la voluntad de todo el equipo de trabajo, tanto de ginecolos y hospitales, hasta el momento no hemos tenido ningún caso complicado. Todos los casos que se pueden resolver por nuestro nivel de complejidad se hacen acá y en algún caso que no se pudiese, que no ha pasado hasta el momento, se refiere al Hospital Cayetana. En lo que va del mes de mayo tenemos un promedio entre 7 pacientes que han tenido sus partos en el área COVID, ¿no? Cuyos pacientes, pues, no han tenido ninguna complicación y son dados de alta después de las 48 horas. Primero, reforzar siempre las medidas de protección que son fundamentales, ¿no? Tal es así que, este, ya de hace unos días atrás se vienen fortaleciendo todo lo que es las directivas con respecto a la atención de salud materna, este, y hoy día justamente ha salido una resolución ministerial donde nos permite y nos obligan a tomar medidas extremas de vigilancia para evitar mortalidad y morbilidad en las mujeres gestantes, ¿no? Sabemos que en los últimos meses la tasa de mortalidad como que se incrementó un poco. ¿A cuánto se incrementa hoy? Hasta ahorita, por ejemplo, lo que va de lo que es Piura, llevamos un promedio de 6 muertes maternas, ¿no? La mayoría de estos por causas indirectas, principalmente COVID, pero, este, que en realidad, este, nos ponen alerta a todos, ¿no? A trabajar, a hacer equipo multidisciplinario para estar tratando de vigilar completamente la paciente, tanto gestante como puérpera, para evitar, pues, muertes maternas. La tercera semana de mayo se celebra la Semana de la Maternidad Saludable y Segura, instaurada en 1987, cuando la Organización de las Naciones Unidas convocó a la primera conferencia mundial en Nairobi, Kenia.